Buenos días, soy Diego García Vega y soy uno de los dos nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la Fundación Daniel y Nina Carraso. Apliqué a la Fundación porque me sorprendió hasta qué punto comparto su visión de cambio y porque admiro y creo mucho en los proyectos que apoya y que ha permitido crear durante estos últimos años. Y por supuesto es una grandísima oportunidad y un placer poder participar en los debates, en las discusiones y en las decisiones alrededor de estos temas y de estas convicciones. Y me parece de hecho muy importante que más jóvenes tengan esta misma oportunidad que yo de poder involucrarse y participar en el trabajo de comités ejecutivos como es el de la Fundación Carraso. Vivimos en un momento clave en el que grandes cambios tienen que tener lugar y somos nosotros los que lo vamos a llevar a cabo. Entonces me parece fundamental que más personas de mi generación y de las generaciones por venir encuentren esta posibilidad de dedicar su vida, de involucrarse desde lo antes posible a crear y desarrollar nuevos mundos, a traducir sus ideales, sus imaginarios, mucho más que abandonarlos. Y por supuesto la oportunidad de involucrarse en este tipo de trabajo permitirá que muchos más dediquen su vida y su carrera a crear nuevos caminos. Me uní a la Fundación justo al principio de la crisis actual y esto me ha permitido también comprenderla o verla con una nueva perspectiva. Las crisis en general, la actual como las que están por venir, son momentos decisivos en que se reestructura la sociedad y es bastante común sentirse un poco insignificante, un poco impotente frente a las grandes fuerzas que determinan el curso de las cosas. Pero es cierto que el poder y la convicción de la Fundación me ha recordado que existen fuerzas positivas. Y que es mucho más constructivo concentrarse en estas. ¿Qué espero para el futuro? Espero una transición hacia sistemas que permitan una vida más enriquecedora para todos y para todas y durante generaciones. Y también espero que se alcance una nueva comprensión y una nueva admiración por los sistemas naturales de los que hacemos parte y que esta nueva comprensión alcance un lugar central en nuestra educación, en nuestros valores y en nuestros imaginarios. Quería agradecer a la Fundación Carraso por esta oportunidad y a aquellos y aquellas que seguirán su ejemplo y darán una voz a la juventud dentro de sus decisiones.